Parece ser que producto de lo que mencionaba Fulvio en el momento de su comentario y luego Carolina sustentó en un momento, parece ser que el tema no es, el enfrentamiento del COVID no es exactamente un tema económico, sino más bien de quienes están detrás. Yo, ya me robó una expresión, que incluso es un artículo que estoy escribiendo hace tiempo, lo vengo madurando, que se llama, vivimos en la época de los presidentes Cácaras, y él estaba hablando de políticos Cácaras. Sí. Sí, porque en realidad, en realidad yo veo que nosotros tenemos una gran, una situación muy seria en aquellos lugares donde hay presidentes incapaces. Por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, presidentes que no piensan más que en su propia, su propia, su propio interés, su propia necesidad. O sus ideologías de la economía, del capitalismo. Exactamente. El caso de Trump en Estados Unidos. Trump es un tipo que lo único que sabe hacer es dinero. Sí. Es un pobre hombre, un hombre pobre, porque lo único que tiene es dinero. Un rico pobre. Lo único que tiene es dinero. El que nada más tiene dinero es pobre en realidad. Porque imagínate, no puede, quiere, todo lo quiere conseguir comprándolo con su dinero, hasta el amor, y eso no es posible. Entonces, así ustedes se pueden ver lo que ocurre en el resto de Latinoamérica. Y ustedes se dan cuenta que en los países donde hay presidentes con esa actitud, hay problemas en esa sociedad. Entonces, yo lo que pienso es que eso nos llama a una sencilla reflexión. La reflexión es la siguiente. Al momento de echar un voto, al momento de decidir quién nos va a gobernar, es el momento más importante de una persona. Y lo he dicho aquí en otro comentario. Porque es el momento en que usted es el soberano de esa nación. Y entonces, el soberano tiene que saber elegir perfectamente a la persona que necesita para que gobierne y gobierne bien. Y eso, lamentablemente, nos hemos equivocado los dominicanos. Los dominicanos nos hemos pasado la vida haciendo experimentos. Incluso probamos, incluso con Hipólito. Y miren lo que pasó. Hemos probado con muchísima gente, hemos probado con muchísimos candidatos a diputados, a senadores. Y usted se da cuenta que después que tienen el carguito, como decía mi abuela, si quiere saber quién es el mandito, dale un carguito. Sí. ¿Se ven? Entonces, tenemos que ser más cautos, tenemos que ser más cautelosos, tenemos que ser más enjundiosos. Tener una mirada mucho más penetrante cuando vayamos a decidir quiénes nos van a gobernar. Por eso, aquí, muchos de los ayuntamientos que se eligieron están llenos de gente que no tienen condiciones, que no saben a qué van al ayuntamiento. Y que están ligados y relacionados a actividades non santum. Y eso es problemático para una nación. Entonces, es el momento en que debemos reflexionar y eso vamos a hacerlo el 5 de julio cuando vayamos a votar. Ahora, lamentablemente, yo no apiro a mucho. Y no apiro a mucho porque nosotros tenemos una sociedad que se parece un poco a la Roma imperial. Cuando la situación se complicó mucho más, muy difícil en Roma, estaba casi al borde de una revolución, de una guerra civil interna, porque le habían quitado mucho derecho al pueblo. Y había un tribuno de la plebe que afanaba porque las cosas fueran diferentes. El emperador Máximo lo que dijo fue, dele al pueblo pan y circo. Y se abrieron los coliseos. Y así pasa en la República Dominicana. Nos dan pan y circo y nos convencen. Lamentablemente. Qué triste. Qué triste. Bueno. Gracias, amado. Termino ahí para ver si le da oportunidad a mis amigos aquí a mi espalda. Tienes cuatro coliseos. Tienes cuatro coliseos.